Que Plastilina era tu cariño, tu mentira era verdad Y yo con la ilusión de un niño solo me dejaba llevar Esperando que llore un río, pero ya le hago a pasar Ya no se puede ir a patrán, 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 ¿cómo dice? Ya no se puede ir a patrán, patrán, patrán Tu canarita, eso ya tenía mala pinta No pusiste la venda, fue cuando yo ya perdí la rienda De hecho que con tu cora de piedra no quiero nada de vuelta Ya me espero una respuesta, cantamos que no fuimos a la tierra Corazón del cielo, la flor en el suelo Mi calle de color y el aire en mi canción Yo no me desespero, cine malo y bueno Y aunque duele el amor, me dejó el corazón ¡Vamos allá! Y en la filina era tu cariño, tu mentira era verdad Y yo con la ilusión de un niño, solo me dejaba llevar Esperándote yo en un río, pero ya dejaba pasar Ya no se puede ir a patra, 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 ¡vamos! 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 ¡Atrampa las almas! ¡Vamos bonitos! ¡Vamos chiquitos! Un aplauso fuerte para...